Este es el primer día de octubre, amigas y amigos ecuatorianos, en siete días más, en una semana, se cierran las inscripciones para candidaturas a la presidencia de la república, también para llenar las listas de los próximos representantes del pueblo ecuatoriano en el parlamento. Dos instancias de la administración pública, del poder del Estado, de trascendental importancia. Empiezo por una pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de lo esencial que son estos días? Que debieran ser de reflexión, de razonamiento, de profundo análisis de lo que nos está sucediendo. ¿Por qué nos está sucediendo? La segunda idea que quisiera entregar a ustedes para su reflexión es que no sé si se han dado cuenta que ya se habla, se oye, se escucha, que una vez más las listas de candidatos a asambleístas, a diputados, porque eso es lo que son, diputar significa delegar, confiar en alguien para que a uno lo defienda como ciudadano. Las listas, ya se escucha, van a ser llenadas una vez más por gente respetable, sí, pero que no tiene la menor idea de lo que significa la cosa pública, la legislación, la fiscalización. Bailarinas, reinas de belleza, futbolistas respetables, saltimbanques, payasos, una vez más. Y allí en el parlamento está lo medular del presente y el futuro de una nación, porque allí se legisla, allí se hacen leyes, ahí se controla al poder ejecutivo, para que cumpla con su deber, para que no defraude a la ciudadanía, para que no robe. Pero si al parlamento van, y esto lo quiero decir con respeto, porque los futbolistas tienen que estar en la cancha, las señoritas de la moda en las pasarelas, lo cierto, del fashion, las reinas de belleza, pues que vayan al cine o a la telenovela, a exhibir sus valores estéticos, las bataclanas igual, los payasos hacer reír a la gente, pero no pueden estar en una asamblea legislativa. Ese es el drama del Ecuador, más allá de la corrupción, los malos gobiernos, la demagogia, la oligarquía, el mal reparto de la riqueza, como quieran ustedes llamar a las causas de nuestra tragedia. Detrás de todo eso, desapariencia, más allá de las narices, está a quién elegimos, a quién escogemos, para que dirija el destino de nosotros, de nuestros hijos, de los nietos del futuro. Y detrás de eso hay otro drama todavía, más profundo y del cual casi nadie se ocupa. ¿Cómo exponer esto? Con una idea. Los pueblos son como nosotros, como un ser humano. Un ser humano nace, tiene infancia, tiene adolescencia, tiene juventud, tiene madurez y tiene sabiduría después, con los años, cuando viene, como llaman, la tercera edad. Ese es el proceso vital del ser humano, de usted y también de quien habla. Los pueblos no son diferentes, es eso mismo, sino que multiplicado por decenas, por cientos, por miles, por millones. Es el mismo fenómeno de proceso vital, sino que colectivo. Si lo tenemos claro, paso yo a una pregunta. ¿Usted, señor, señor, padres de familia que tienen hijos, confiarían a un infante que tiene cinco años? ¿Le otorgarían toda la libertad, la autonomía, la independencia para que se mueva como él quiera? ¿Lo harían? No perderían para siempre, pues. Para eso está la educación, para eso está la formación, para eso está la vigilancia, para eso está el control diario sobre el crecimiento de esa criatura. No es autónoma todavía. ¿Le entregarían ustedes independencia y soltura de movimientos a un adolescente de 12, 13, 14 años? Como dicen, que entra en la conocida edad del burro. No, pues, no tiene sentido. Hay que seguir vigilando, monitoreando de cerca el proceso de crecimiento de ese ser humano. Lo mismo acontece con los pueblos. No se puede entregar libertad, autonomía, ¿no es cierto? Libre disposición de voluntad a pueblos inmaduros, pueblos que están todavía, algunos en etapa infantil, no es el caso ecuatoriano, por si acaso. O en etapa de la adolescencia, probablemente estemos allí, tratando de salir a duras penas del periodo adolescente. ¿Cuánto tenemos de república? ¿200 años, no es cierto? 200 años son un... Son una luz, un fugaz. Son un parpadeo respecto del gran tiempo de la historia. Déjenme contarles, y ustedes saben esto mejor que yo, los europeos, en donde afinca gran parte del primer mundo hoy día, la ciencia, la tecnología, la democracia, el respeto por el derecho ajeno, la confiabilidad en un proceso electoral, es decir, la madurez, esos europeos se desangraron como salvajes durante 25 siglos, si no es más, 2500 años, es un continente pequeñito, con 27 lenguas, 27 idiosincrasias distintas, se han tragado, se han devorado, se han vomitado, por siglos se han ensangrentado, recién, después de la segunda guerra mundial, cansados de ensangrentarse, de matarse, de provocarse masacres, con una crueldad realmente subhumana, decidieron los europeos convertirse definitivamente en una civilización. crearon las Naciones Unidas, crearon varios organismos, crearon la Unión Europea, y un sistema democrático, que sin ser perfecto es muy bueno y resulta como ejemplar para el mundo. ¿Qué significa 200 años de república para las naciones o los estados latinoamericanos? No, no es nada, entonces voy a lo que iba. Estamos todavía en una fase de adolescencia, en donde los controles, las riendas tienen todavía que ser cortas, las supervisiones, los monitoreos, el periodo de formación. resumo esto en una frase corta la democracia es un gran valor pero la democracia tiene grados tiene escalones no se puede entregar el 100% de democracia a pueblos infantiles, pueblos adolescentes pueblos juveniles, pueblos inmaduros el gran problema de la humanidad de este momento 7 mil millones de habitantes es que no hemos podido entender los seres humanos que el gran valor de la democracia de la libertad no es un asunto absoluto no es un asunto siempre de al 100% como dije hace un momento tiene grados, tiene escalones y hay que ir confiriendo, otorgando esos grados conforme va creciendo el proceso vital de los pueblos conforme los pueblos van madurando y haciéndose acreedores a la democracia a la libertad al autocontrol sin que nadie me esté vigilando a la disciplina consciente una vez más volviendo a la idea del principio tendremos en la presidencia de la república tal vez a los mismos que nos han desastrado en los últimos 14 años tal vez a uno o a una cualquiera y tal vez por suerte a alguien que lo merezca y que valga la pena de escogerlo y de votar por él amigas y amigos muchísimas gracias por haberme permitido esta reflexión que yo creo que es una reflexión de fondo que está más allá de lo que vemos en la superficie más allá de las apariencias y más allá de las narices un abrazo para todos buen fin de semana hasta el lunes gracias